Número 5, elección del presidente de la comisión y punto 6 varios. ¿Estamos de acuerdo, colegas, con la propuesta de agenda para este día? La medida se ejecutó en cumplimiento al protocolo de entendimiento, el cual establece que la comisión estará presidida por el partido que ganó la presidencia de la República. Salgado fue propuesto también por el diputado de Gana, Mario Tenorio, siendo elegido por unanimidad quien viene a sustituir a la diputada del FMLN, Karina Sosa. La legisladora, quien estuvo siete años al frente de la comisión, brindó un informe de labores en el que destacó la aprobación de diversas iniciativas enfocadas en garantizar los derechos de los salvadoreños en el exterior. Entre ellas se enfatizó en la aprobación de la Ley Especial de la Migración y Extranjería, y así finalmente aseguró ser la comisión que más constituyó a los resultados del país. De acuerdo, bueno, aprobada la agenda, pasamos a este punto donde los involucro a ustedes también. Bueno, ya ustedes saben, y el país también, que he estado siete años a cargo de la conducción de esta comisión, en la cual pues yo agradezco la oportunidad a la población salvadoreña, a mi partido, y a ustedes como diputados y diputadas de la comisión que me han permitido trabajar desde la presidencia, y hemos constituido una comisión de trabajo que ha dado resultados importantes al país que yo no podía perderme la oportunidad de mencionar en este día, y también hacer un reconocimiento a la articulación que ha existido en esta comisión y al buen trabajo que hemos llevado de cara a que hemos antepuesto justamente los temas de país sobre la mesa, y eso nos ha permitido ser una de las comisiones legislativas que ha dado más resultados durante estos periodos legislativos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.